En este negocio llega un momento en el que llegas a segmentos sobrepoblados de todo tipo de ofertas, entre las cuales la diferencia de equipamiento y configuración no es tan distinta que termina por ya no sorprenderte tanto. Al final del día la receta es casi la misma. Peugeot vio que si se atrevía podía hacer algo verdaderamente sorprendente y permítanme confesarles que es la primera vez que un VSUV o un mini SUV me enamora al instante e incluso me hace pensar en querer ser dueño de uno de ellos. Lo sé, son declaraciones fuertes y a pesar de que sí hay muchas cosas que me encantaron de esta camioneta, también hay otras que definitivamente no y te las voy a contar aquí. Ahora, Francia, perdóname por lo que voy a hacer, pero... Bonjour, je suis Mauricio Juárez et aujourd'hui vous êtes un motor passion, merci. Acompáñenme a pour connaître pourquoi la nouveau Peugeot 2008 se s'est spécial. Los franceses saben cocinar, saben de fragancias y también saben bastante de diseño automotriz y es que para ejemplo de todo esto tenemos a este Peugeot 2008. Tan solo vean esos trazos y esos detallitos algo felinos, por decirlo de alguna forma, que definitivamente están llamando la atención de jóvenes y adultos por todas partes en el mundo. Esta versión de aquí es la variante GT y es la más completa de la gama. Lo vas a poder diferenciar especialmente por los rines bitono de 18 pulgadas. Es la única variante que puede tener ese tamaño de rines. También por los emblemas GT que vas a encontrar en distintos lugares y algunos otros detalles exteriores pero que ya encuentras en más modelos de toda la gama pueden ser esa iluminación LED en ambos lados. En este caso tiene una forma la luz de conducción diurna que me recuerda a un tigre dientes de sable obviamente con sus colmillos ya de fuera y también por los detalles como puede ser el techo panorámico y la pintura en doble tono. Esta generación no solamente cambia el apartado del diseño, también crece bastante pues ahora es 15 centímetros más largo y llega hasta 4.3 metros de largo en total. Esto le va a ayudar a tener un poco más de espacio en el interior y en la cajuela también. En general el diseño es robusto, es muy pero muy atractivo. Y en el color ideal o en el color de carrocería ideal, créeme que con lo que ya te mencionaba antes no vas a dejar de robarte las miradas por donde sea que pases. Y sí, el exterior me gustó muchísimo, pero el interior también juega en otro nivel y eso porque a pesar de ser una marca generalista porque Peugeot lo es, está haciendo cosas ya en otro nivel de liga, está jugando ya tirándole a cosas mucho más altas. En este caso toda la parte de arriba son plásticos suaves, en medio y en la parte baja sí ya vas a tener un poquito de más plásticos duros, pero definitivamente son dedos plásticos que se ven muy bien e incluso tienen este como texturizado o alguna cubierta que simula ser fibra de carbono y que de verdad se mezcla padre, padre, padre con todo lo que encuentras aquí. Otro gran detalle es que tenemos asientos de corte deportivo que están parcialmente forrados en piel o bueno, piel sintética, también con alcántara, tienen contrastes en color verde, fosforescente, tienes iluminación ambiental, la calidad percibida en general de los ensamblados y también del aislamiento de sonido, de verdad que está en otro rollo. Eso me ha gustado muchísimo, muchísimo de esta camioneta y aquí hay un tema, es que sí dije que es una marca generalista, pero esto está básicamente ya peleando o tratando de balancearse entre lo común y lo premium, definitivamente inclinándose más hacia el lado premium. Parte de todos esos trucos y esa magia para que sea tan único el interior del Peugeot 2008 se va a encontrar en el diseño en general gracias al i-Cockpit como le llama Peugeot, que en este caso te da un volante muy chiquito y que de verdad, a lo mejor tú no entiendes cómo es esta filosofía del diseño hasta que te subes y lo empiezas a manejar, porque como tal el volante es muy pequeño, va muy abajo, la pantalla y el cuadro de instrumentos también van muy arriba y ya cuando empiezas a darle al coche, cuando empiezas a moverte y demás, entiendes perfectamente por qué tiene este diseño y es que al final del día es sumamente ergonómico. No hay cosa que no puedas alcanzar simplemente con estirar la mano en donde hacer lo que se te antoje, o sea vaya, desde controlar los switches que tenemos aquí, la pantalla táctil, detalles del aire acondicionado, palanca, portados, todo lo que sea lo tienes al alcance de solo estirar o mover muy poco tu mano y eso me encantó. Ahora hablando de cosas que de verdad no tienes idea de cómo se ven hasta que estás dentro del vehículo, el cuadro de instrumentos digital, que no solamente se trata de un cuadro de instrumentos digital común y corriente, en este caso lleva las cosas a otro nivel también y está haciendo algo que ni siquiera marcas de lujo han intentado hasta ahora y en este caso es darle una sensación de 3D real, real, real. No es solamente como que traten de hacer alguna simulación de efectos o algo así, no, este es un 3D de verdad y lo vas a poder notar especialmente cuando empiezas a ciclar entre el cuadro de instrumentos digital y las diferentes opciones y funciones que llega a tener porque de verdad aquí lo que funciona es que tenemos una pantalla en la parte trasera pero también tienes una pantalla en la parte de aquí arriba que se refleja en un espejo que tiene abajo y te da justo ese efecto de 3D y de verdad cuando te subes sí te quedas como ido o viajado tratando de comprender cómo caramba hicieron eso y de verdad es impresionante ver un cuadro de instrumentos de ese tipo. Ahora pasamos a la pantalla que es del sistema de infotenimiento y en esta versión que es la GT y la más completa viene con un tamaño de 10 pulgadas. En este caso sí es relativamente fluida y se entiende un poquito rápido cómo utilizarla pero hay uno que otro menú que sí está bastante escondido y que tienes que pasar tiempo tratando de memorizar dónde están ciertas las funciones para que las puedas utilizar más fácilmente. Ahora otro detalle que tampoco me terminó de encantar es el hecho de que cuando conectas CarPlay no se ve en la extensión completa de la pantalla en esas 10 pulgadas sino solamente se queda en una parte central y los costados pues te quedan como una especie de atajo para los controles del aire acondicionado que ese es otro detalle. A lo mejor sí está muy padre que esté muy limpia esta zona sin tantos botones y demás pero para cambiar la temperatura y la velocidad del aire acondicionado tienes que hacerlo todo directamente desde la pantalla y eso siento yo que le resta un poquito de practicidad aunque obviamente está hecho para mantener el diseño. Fuera de ello te vas a encontrar con detallitos como puede ser el cargador inalámbrico para el smartphone el techo panorámico la iluminación LED aquí al interior también iluminación ambiental con varios colores para elegir tenemos detector de lluvia, cristales y limpia parabrisas y también luces automáticas y también te vas a llevar algunas otras cosas como puede ser el freno de estacionamiento electrónico y los modos de manejo que pues bueno ya es básicamente una norma en el segmento. El diseño en general todo lo que alcanzas a tocar y alcanzas a ver te enamora definitivamente pero también hay algunos detallitos que a lo mejor ahorita lucen de maravilla y con el paso del tiempo te van a empezar a causar dolores de cabeza y me refiero a que hay un uso a mi parecer excesivo de plástico negro brillante tenemos mucho en la consola tenemos en la parte de aquí arriba tenemos alrededor de la pantalla e incluso en el volante por el momento se ve bien pero con tan solo tocarlo le vas a dejar la huella digital y esto también se raya solamente con verlo si te vas a hacer de uno yo te recomendaría sinceramente o que seas sumamente cuidadoso con cómo vas a tratar el vehículo o en dado caso que vayas buscando alguna especie de mica o algo por el estilo para protegerlo porque de verdad con el paso del tiempo eso sí se va a empezar a ver un poquito mal ahora otro detalle que también a lo mejor me hubiera gustado ver es el hecho de que está muy bien equipado pero ya para el nivel del precio todos los asientos especialmente el del conductor sigue siendo de ajuste manual a lo mejor aquí ya un ajuste eléctrico hubiera estado bien al menos para el del conductor la parte trasera es donde más espacio ganó el Peugeot 2008 con este cambio de generación y parte de sus 15 centímetros y sí es bastante cómodo este asiento ya está en mi posición de manejo y todavía tengo pues lo suficiente para un espacio decente por decirlo así para las rodillas los pies van cómodamente en la parte de abajo y para la cabeza sí me tengo bueno sí tengo bastante espacio y miren ya hasta activé esto porque son como consensor de proximidad la luz interior aunque definitivamente aquí algo que sí es un poco incómodo es el túnel de escape porque es bastante alto y también el hecho de que no tenemos a lo mejor un descansabrazos para ir un poquito más cómodo cuando lo necesitemos además del hecho de que sí tenemos aquí nuestras tomas de corriente como nuestras tomas USB para cualquier dispositivo que se nos antoje pero no tenemos salidas de aire acondicionado sin embargo en el apartado de cajuela tampoco hace las cosas tan mal porque tiene una capacidad de 430 litros y cuenta con un piso doble y pues bueno por fin llegó el momento de dar la vuelta en el Peugeot 2008 GT o la versión GT la más completa que tenemos y en este caso como siempre empecemos ya saben por los datos duros en este caso nos vamos a encontrar con un motor de 3 cilindros turbo de 1.2 litros con 155 caballos de fuerza y 177 libras-pie de par se conecta a una caja automática de 8 velocidades que lleva el poder al eje delantero exclusivamente el resto de la gama que vamos a tener de este Peugeot 2008 también va a llevar el mismo motor pero con un poquito menos de poder en ese caso se va a quedar solamente con 130 caballos de fuerza y una caja automática de 6 velocidades aquí la respuesta de este motor como tal en la versión GT con la variante más potente que te digo de 155 caballos me gusta cómo reacciona porque es un coche que hace el trabajo de una manera más progresiva tranquila pero sí continua de cierta forma en este caso a pesar de que tiene números muy buenos y que de cierta forma podrías pensar que son un poquito más arriba de lo normal del segmento cuando hundes el pie en el acelerador no tienes una respuesta así burusa que te pegue al asiento pero sí sientes que no le cuesta nada de trabajo ganar velocidad incluso también para hacer rebases en carretera o en la misma ciudad para incorporaciones y demás se mueve con gracia y no le pesa básicamente nada aquí tenemos unos modos de manejo que se dividen solamente en eco normal y sport en este caso la variante eco sí adormece bastante bastante la respuesta del acelerador y yo creo que es uno de los que mejor lo hace porque si has notado este tipo de selectores de modos de manejo en otros vehículos cuando estás en eco sí te sienten medio lentezones y demás pero en el momento que hundes a más de la mitad el pedal del acelerador perdón en este caso pues básicamente como que se desactiva el modo y te entrega la potencia pues normal en el caso de este coche sí vas casi con el pie a fondo y sigue siendo muy pero muy gradual la entrega de poder justamente para tratar de dosificar el paso de la gasolina y que pues bueno no vayas a disparar muchísimo los consumos en este caso yo sí te recomendaría mejor que la mayor parte del tiempo la esté circulando en el modo normal porque pues está bien vaya no se siente que tenga mucho turbolaje como en el apartado eco sinceramente de repente lo notas un poquitito pero no es nada nada molesto y aún así te puede entregar unos buenos consumos en mi caso y manejándolo con poco tráfico aquí en la ciudad de México le estuve sacando entre 11 y 12 kilómetros por litro más o menos dependiendo obviamente también cómo era el camino que estaba yendo si había muchas subidas y demás más o menos eso medio ya con tráfico pesado seguramente vas a andar rondando los 10 kilómetros por litro y si de plano sales a carátera y estás manejando de una manera muy cómoda y tranquila pues bueno muy tranquila más bien en ese caso pues si vas a obtener unos consumos por ahí de los 13 14 incluso podrías pegarle hasta los 15 kilómetros por litro porque de verdad es un motor muy muy eficiente ya en el apartado del modo sport ahí es donde más me gustó el manejo de esta camioneta porque la dirección también se pone un poquito más pesada y pues te sientes más en control porque de hecho en los modos sport y digo en los modos eco y normal la dirección sí básicamente es de mantequilla o sea la puedes mover con un dedo meñique y se comporta y se mueve al instante que tú empiezas a girar el volante eso sí a lo mejor es muy suave pero tiene la gracia de que en el momento que empiezas a girar dirige inmediatamente el coche y no como en algunos otros casos como en los coches estadounidenses en los cuales las direcciones están muy adormiladas y parece que tienes que girar un poquito más el volante para que en verdad ya empiece a moverse el coche ahora en el apartado de la suspensión es otra de las cosas que me gustó muchísimo pero en este caso sí estamos hablando de que es un pues un feeling algo más europeo y me explico en este caso es una suspensión que se siente considerablemente más firme a lo que encontrarías normalmente en el segmento y es que como tú sabes en este segmento de camionetas la norma es que sean suspensiones sumamente blanditas para que vayas lo más cómodo posible incluso hasta como que lanchean bastante algunas de estas camionetas en el caso del 2008 no es así cuando entras rápido a las curvas cuando das una vuelta rápida muy cerrada aquí en la ciudad casi no se siente nada nada de lancheo pero definitivamente vas a notar bastante las irregulares del camino los topes los baches las divisiones de los carriles y demás esos como fantasmitas como de plástico rígido se notan bastante se siente un golpeteo algo seco pero al final del día es una de esas sensaciones cuando le vas exigiendo un poquito más a la camioneta te permite sentirte más en control te permite sentir que está pues más plantada la camioneta y no justamente tan lanchona y tan suavecita como otro tipo de vehículos en este caso a mí a mí a mí a mí a mí por como me gusta manejar y las configuraciones que a mí me gustan de coches esto me encantó si te repito vas a notar que es más firme que la media de este segmento pero tampoco es que sea completamente insufrible en ese apartado si tú de verdad quieres pura 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 comodidad seguramente lo vas a notar y puede que no estás tan de acuerdo con esa configuración pero si te gusta el dinamismo si te gusta manejar y sentirte conectado con tu coche una suspensión de este tipo de verdad que se agradece al final del día creo que puedo describir más el manejo de este Peugeot 2008 como si fuera un hatchback compacto no uno subcompacto sino uno compacto porque se siente todavía con más aplomo y mayor agilidad mayor respuesta un poquito más de punch en el poder y pues básicamente creo que eso es muy bueno para una camioneta a menos que claro como ya te contaba de verdad quiera solamente comodidad suavidad y demás entonces pues sí opta por buscar otra opción si quieres el manejo si quieres divertirte si quieres una camioneta que de verdad esté un poquito más conectada contigo y el pavimento creo que el 2008 es de esas camionetas que se disfrutan manejar de una manera increíble wow es lo único que puedo decir del Peugeot 2008 y creo yo que es una de las mejores revelaciones que hemos tenido en 2020 sí entiendo que el precio se puede llegar a disparar más allá de los topes de gama de la mayoría de sus rivales pero definitivamente si incluso lo llegas a enfrentar con algunos rivales que ya podrían considerarse premium este termina ganando por toda la oferta de equipamiento de serie que lleva y no en opcionales su precio es de 506 mil 900 pesos y ya estamos hablando de la cantidad para una categoría superior pero si no te molesta algunos detalles como el espacio y el tamaño en general del vehículo créeme que en la oferta de manejo de equipamiento y de acabados te vas a llevar un muy buen producto en seguridad no lo hace tan mal ya tiene 8 bolsas de aire alerta de punto ciego frenos ABS control electrónico de estabilidad cámara de reversa con visión de 180 grados y pues algunos otros detallitos que están muy bien creo yo que por el precio que tiene le hubiera ido bien mejor un freno autónomo de emergencia y también una cámara pero de 360 grados cualquier marca puede ser un buen SUV pero no todas pueden hacer un buen SUV que sorprenda enamore y que también termine siendo el referente en varios aspectos para su segmento Peugeot hoy lo ha logrado con el 2008 y si todos los detalles tanto buenos como aquellos que no lo son tanto terminan encajando con tu estilo de vida en general pues créeme que hay muy poco en que fallar con esta camioneta y pues bueno hasta aquí todo lo que tienes que saber del nuevo Peugeot 2008 GT 2021 espero que te haya gustado mucho este video recuerda comentar en la parte de aquí abajo que te parece esta camioneta suscríbete comparte este video y pues bueno yo los veo hasta la próxima y solamente me queda decirle au revoir mon chéri nos vemos en el próximo video agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video ¡Suscríbete al canal!